José, nuevos datos reportan que varias personas están sobrepasando el tiempo de sus visas. En un nuevo reporte del Departamento de Seguridad Nacional, se encontró que más de 45 millones de personas visitaron los Estados Unidos el pasado año, y por lo menos la mitad se sobrepasaron el tiempo que fueron otorgados. Interesantemente, este número es más grande que el número de personas que fueron detenidas en la frontera. Los datos estimaron que alrededor de 337 mil personas se quedaron en el país después de que se expiró su visa en el 2015. ¿Por qué será que personas deciden quedarse en el país? Con la inseguridad en México, pienso yo, yo porque yo soy uno de ellos que me quedé. Uno viene aquí a progresar y a salir adelante y sacar a la familia adelante, pues. Ya mucha gente quisiera estar aquí, pero tú sabes, está difícil. El gobierno estadounidense separa a personas que sobrepasaron el tiempo de sus visas en dos grupos. El primero consiste de las personas que se quedaron tiempo extra, pero regresaron a su país de origen. El segundo grupo es de personas que siguen ilegalmente en este país. Los datos demostraron que en estos grupos, los inmigrantes de Canadá son los que más hacen esto, y siguiéndolo son los de México. Quedarse en el país una vez que expira su visa puede tener graves consecuencias, como no poder entrar al país por 10 años. Pero a pesar de eso, miles de personas se quedan. Si están aquí para hacer dinero y apoyar a sus familias, a mí no me importa. Se vayan y arreglen bien sus cosas, lo que es y ya. Porque pues ya la van a perder y pues lo sabes, ¿no? Pero volver para acá está medio carajo, la verdad. Es importante recalcar que si sobrepasa el tiempo de su visa, cuando intente renovarla puede tener problemas. Reportado para Telemundo, Acción, Oklahoma. Se dice Hernández Cromwell.